El concurso para elegir el cartel anunciador del Viacrucis de la Cuaresma de 2022 ya tiene establecidas sus bases de participación, publicadas por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Las obras presentadas deberán circunscribirse a la exposición de cualquier momento, imagen de los titulares o detalles protagonizados por nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, titular de la Hermandad de la Borriquita. Los trabajos que deberán ser originales e inéditos y no premiados anteriormente en ningún otro certamen o concurso deberán estar realizados en la disciplina de pintura artística, teniendo el autor la libertad de elegir el estilo y técnica de la obra, pero teniendo en cuenta el motivo que se trata de anunciar, no pudiéndose utilizar elementos de relieve ni brillos. El jurado valorará de manera especial, además de la calidad artística, la composición, el encuadre y originalidad de las obras. El tamaño de las mismas deberá ser A3+, 297 x 420 milímetros y se presentarán en soporte rígido y no irán en marcadas. En los trabajos presentados no habrán de figurar letras, números o textos más allá de los que formen parte de la composición de la pintura, dejando el hueco suficiente para una vez en imprenta y con diseño gráfico añadirlo. En la obra no aparecerá ningún texto o números relacionados con Vía Crucis de los Palacios y Villafranca 2022. En la impresión, la delegación de festejos podrá añadir o modificar por separado la rotulación que estime pertinente. Las obras no podrán ir firmadas, se presentarán bajo lema, el mismo que aparecerá en el frontal del sobre, que habrá de contener los datos personales del artista, autor de la misma. A cada obra le ha de acompañar un lema y su correspondiente plica. Cada participante deberá presentar un sobre en cuyo interior llevará nombre y apellidos, fotocopia del DNI, dirección y código postal, correo electrónico y número de teléfono de contacto. El plazo de admisión de los trabajos finalizará el 26 de noviembre de 2021 a las 14 horas. Las obras se habrán de entregar en la delegación de festejos situado en la calle Joaquín Romero Munube, 19 primera planta, en el edificio del Círculo Joven. El concursante y autor de la obra ganadora percibirá en concepto de premio la cantidad de 300 euros. Corresponde al jurado, en exclusiva, de manera individual, personal e independiente, elegir mediante sufragio directo y secreto a las obras finalistas y de entre éstas, en segunda votación, a la única ganadora.